Muy bien, vamonos con información hoy respecto al tema de las chivas Hoy Guadalajara está en un punto complicado, esa es la realidad El equipo de Guadalajara está en un punto interesante donde hay posibles recambios Donde hay intereses de modificaciones Hablaremos un poco el tema de la posible llegada de ciertas piezas, de ciertos futbolistas Se habló hoy el tema de Marcel Ruiz, se habla el tema de Alexis Vega Pero que va a pasar con ellos, que es lo que va a ocurrir con ellos Hoy la situación ha sido un poco difícil respecto al tema de modificaciones Así que ustedes también, pues déjenlo aquí en la parte de los comentarios sobre qué es lo que piensan Y pues con gusto ya lo estaremos analizando Bueno, y es que el equipo de chivas hoy en definitivo Tiene una situación con el tema Alexis Vega y Chicote Ya que por ahí se había estado hablando que iban a rescindirse el contrato Que por ahí Vega pues tendría oportunidad de salida ¿Cómo estaría la situación? Pues bueno, hoy en definitivo ya se habla mucho de esta posibilidad Se habla de la posible salida de estos futbolistas Y sobre todo porque el equipo busca, el equipo busca esta opción De poder rescindir los contratos de estos jugadores Ya se ha hablado anteriormente de que no han aceptado el acuerdo Recientemente este sábado hubo una reunión Donde se estuvo hablando mucho este tema Donde se estuvo hablando mucho esta situación en el equipo Pero no se pudo llegar a algo en concreto Por ahí no quisieron aceptar la plata que se les había ofrecido Quieren hacerlo un poco más largo Y esto es parte de la novela Yo creo que ante esta situación no hay algo distinto Es algo que se veía venir hace un buen rato Y habrá este tema hoy respecto a esta situación por parte del equipo Entonces, sí, esto es lo que suena por parte del club Ustedes pues déjenlo aquí en la parte de los comentarios Sobre qué es lo que piensan Y pues obviamente tratar de ser lo mejor en ese sentido Para el tema de Alexis Vega y el chicote Digo, yo creo que lo más tóxico sería que se quedaran en el equipo de Chivas Por ahí se ha estado hablando mucho, curiosamente, de este tema O sea, como diciendo, sabes que se queden, que demuestren, que cambien Pero esto va a ser una relación demasiado tóxica en el equipo Va a haber, cuando entran al campo, va a haber agucheos Y yo creo que esto no es lo que realmente la afición de Chivas piensa o requiere Así que te invito también a que me dejes en los comentarios Tú qué es lo que piensas principalmente de esta situación Y qué te gustaría ver en el equipo, ¿no? Y creo que hay muchos recambios que hay que hacer en el equipo En la situación de Guadalajara y veamos qué tal Otra de las situaciones que también ha estado muy latente Es el tema de Charlie Rodríguez Ha sido un futbolista que ha ido de más a menos en el equipo de Cruz Azul Pero su calidad está más que garantizada Que es un hombre que sabe proponer, que sabe generar, que sabe jugar Y que obviamente puede tener un gran repunte Pues para el equipo de Guadalajara El equipo de Chivas hoy quiere tener una media bastante competitiva De hecho, una media que proponga, que genere, que guste Que vaya al frente Y ahí suenan mucho esas opciones, ¿no? Así que hoy es un poquito de lo principal que se viene por parte del club Así que reitero, ustedes déjenlo en la parte de los comentarios Sobre qué es lo que piensan Y pues ya estaremos hablando un poquito de esta situación Así que hoy es lo que suena principalmente para el equipo Ustedes qué piensan del tema de Charlie Rodríguez También déjenlo aquí en la parte de los comentarios Y con mucho gusto, pues ya, ya lo estaremos platicando También junto con ello Se ha estado hablando muchísimo Y digo, bastante Principalmente de la posibilidad de hacer algún recambio En el tema del arco Pero tristemente el tal Arrangel Empezaba a sonar como una muy buena opción Pero sin embargo por el tema de lesiones O el tema de esta lesión al pómulo Híjole, no, le termina dejando fuera el torneo Básicamente, o al menos fuera el ritmo Y la verdad es que no vas a meter a un arquero Que no ha jugado hace 6 semanas Pues en un partido de Liguilla En caso de que Chivas G llegue a clasificar Entonces este ha sido un tema Pues que sí ha estado muy latente Respecto a posibles salidas, posibles llegadas Todavía está el tema ahí complicado Pero veremos qué tal Veremos hoy cómo se viene para la escuadra de Guadalajara Y yo pues obviamente deseo lo mejor en ese sentido Ahora, por último pues agradecerles mucho De verdad que pueden estar aquí en el canal Obviamente pues no se olviden de dejar un like De comentar, suscribirse y compartir Para nosotros es muy importante en realidad Y nos ayuda a llegar a muchas más personas Así que, pues bueno, qué decir Nos vemos en la próxima Que estén obviamente de lo mejor Y hasta otra emisión Cuídense demasiado Nos vemos en otra Chau chau